Hoy en mi canal de Yo Cocino unos ricos goces súper rápidos de hacer. Hola, bienvenido a mi canal de Yo Cocino. Hoy vamos a hacer una rica masa de goce. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta masa van a 175 gramos de leche, una pizca de sal, un huevo, 60 gramos de mantequilla, 45 gramos de azúcar moreno, 150 gramos de harina normal, de la que tengamos por caso, y medio sobre de levadura en polvo. Mirad que rápido va a ser esta masa. Mirad, en el vaso he echado la leche, el huevo y la mantequilla. Y ahora vamos a programarlo un minuto a velocidad 5. Mirad, en este segundo paso hemos incorporado la harina, el sobre de levadura, hemos echado también la pizca de sal y el azúcar moreno. Y ahora vamos a programar otra vez nuestra máquina y vamos a poner 30 segundos, velocidad 5. Mirad, una vez que tengamos nuestra masa de goce ya preparada, la echamos en un bol y vamos a taparla con film. Y la vamos a meter en la nevera unos 15 o 20 minutitos. Mirad, ya tengo preparada mi máquina para hacer goce. Y voy a hacerle así, pincelos un poquito las placas con aceite. Pincelo un poquito para que no se agarre la masa. Tanto arriba como abajo. Y ya he sacado la masa del goce. Las placas están pinceladas con un poquito de aceite. Y vamos a echar en las placas la masa. La cubrimos, ¿vale? La placa. Para que sea más grandecito nuestro cofre, echamos bien de cantidad. A ver qué tal. Vamos a cerrar y a ver qué tal nos salen. Bueno, vamos a abrir para que veáis cómo os van quedando. ¡Madre, qué pintaza! Bueno, pues lo voy a sacar y lo voy a emplatar en un plato para que veáis. Bueno, pues mirad, aquí ya están preparados. Le he echado caramelo líquido y un poquito de nata spray, ¿vale? Luego le he echado un poquito de virutitas de chocolate y listo para comer. Vaya pintaza que tienen estos gofres. Bueno, pues si os ha gustado hoy mi receta, una masa de gofre, pues solamente me tenéis que regalar un like, suscribiros a mi canal, no olvidéis de entrar en mi página de yococino.org y nada, hasta la próxima. ¡Un saludito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!